Música Hola amigos, Juan es una persona, un joven de solo 16 años que todos los viernes por la tarde siente una gran necesidad de ingerir alcohol continuando el sábado y el domingo el lunes, que debe presentarse a cumplir con algunas responsabilidades no lo hace porque se siente mal claramente este muchacho tiene graves problemas con el alcohol Música Hoy quiero hablarles sobre las indicaciones, las señales que podemos presentar cuando tenemos graves problemas con el alcoholismo una de estas señales es que bebemos inmoderadamente lo hacemos sin control otra señal es que nuestros familiares, amigos o conocidos comienzan a llamarnos la atención por la forma en que bebemos esta es una clara señal de que las cosas no andan bien otra de las señales principales que nos indican que hay problemas con la ingesta de alcohol es que cuando vamos a una reunión social, cuando vamos a alguna fiesta nuestro deseo de beber es tal que no nos podemos controlar una vez nos bebamos la primer cerveza o el primer trago de ahí empezamos a beber hasta que nos emborrachamos completamente otra de las señales que indican que si tenemos problemas con la bebida es que cuando andamos bebidos hacemos cosas ridículas hacemos cosas que estando sobrios no haríamos otra de las indicaciones es que hay lagunas mentales olvidamos episodios que hicimos estando ebrios no nos acordamos que ofendimos al amigo que orinamos adelante de la gente no nos acordamos que hicimos una acción ridícula esto también es un indicativo de que si hay problemas con la bebida otra es que comenzamos a faltar al trabajo ya no nos presentamos a nuestras labores sea por el malestar que sentimos o sea porque queremos seguir bebiendo otro de los indicadores claros de que tenemos problemas con la bebida es que no nos enojamos cuando nos dicen que estamos bebiendo mucho nos molesta que nos reclamen nos molesta que nos digan que tenemos graves problemas con el alcohol no nos gusta hay otra y es que comienzan los problemas en el hogar hay choques verbales con los padres, con los hermanos, con la esposa o con los hijos entonces esto es un indicativo claro de que las cosas con el alcohol no andan bien y por lo tanto debemos tomar cartas en el asunto y hacer algo para evitar su consumo muchas gracias, hasta luego